Hola mi gente, feliz 3 de agosto Estoy ahora mismo editándole Si ven un abanico por ahí atrás O si ven un torregado ahí atrás Mala mía Está más oscura, estoy editando el video Que ya estaba listo, pero Anoche no sé a qué rayetes pasó con iMovie Y a veces se Cierra todo Y te toca volver a editar un video De 25 pico de minutos 20 y pico de minutos Y te jodiste Así es esto, todo tranquilo Van a ser a 5, mi domingo No he hecho absolutamente nada más que limpiar este cuarto Ustedes saben sacando todo lo que nos sirve Para afuera Y buscando ayer Buscando Cosas de la MAC Sabes como qué tipo de MAC es Y eso Que al fin no la necesité Y pues nada, con lo que pasó ayer, ustedes vieron Eso es un poquito de lo mucho que me pasa a diario Pero con todo eso Eso ha sido positivo, gracias a Dios por otro día más Y así bien crazy Mi hermano aquí que me está escribiendo por Facebook Mira, vamos por ahí Y yo como que Ni siquiera le contesto Yo le puse pa' dónde Es como que Editar un video un domingo Cuando tengo que estar por ahí Anoche Van a ver Le hicimos un prank al amigo de él Pero no se grabó Porque hay ciertas veces que yo no Hubiese hecho el mejor prank en este mundo Pero No lo grabé porque Fue de esos momentos que Lo pensé Pero dije como que Así que sorry Me acuerdo, lo bloqueo Hay cosas que Sitios que voy y no bloqueo Amistades con que estoy Y no bloqueo Es un poquito incómodo a veces Ustedes me entienden Pero para todo lo demás Está Mastercard No, mentira Siempre pienso decir Para todo lo demás Está Mastercard Ni siquiera tengo una Mastercard La mía es diferente De otro banco Es Es Visa Sí Mastercard Ok chicas Voy a seguir editándoles Este, traigo una blusa Que pues no se ve Que lo puse por ahí en tu pantalla Pero está al revés Chilling Traigo un gorro en agosto Está bien caliente afuera Pero Vamos a ponerlo No se te dañe Bendito es en serio Está quebrado esto Esto es como Broke ¿Me estás jodiendo? La historia de mi vida La historia de mi vida La historia de mi vida Hace como Una hora No, menos Como 15 minutos Se fue mi hermana Que vino Y Es mi hermano Ok Eso no tarda en venir Mi hermana se acaba de ir Porque Le estaba Ayudando con una cosita ahí Súper tecnológica No puedo decirlo Por cuestiones de que Mi familia a veces ve mi blog Si no queremos Ni tener nada por ahí Nada chicas El bendito gato De mi hermano El gato que ustedes vieron En los clips Esto es de Irving Entonces Tiene la costumbre De que quiere comerse A mis Pericos Y se monta arriba Se sube arriba De la jaula Y esta vez La tiró O sea La tumbó Y Las aulas O sea Un pedazo salió por aquí La comió Los pericos Por allá Y Asqueroso Mi hermana me ha ido Yo odio Soy malísima Para poner Las cosas Together Como para Montar las cosas Pegar las cosas Lo detesto Hacerlo Con toda mi alma Y me saca de guicio Como Put Like Put things together Y eso M-m M-m Hate it Puedo hacer cualquier cosa Pero yo lo detesto Me desespero Es algo que No sabe de mi Pero ya lo sabe Ahora Lo detesto Me toca muchas veces Hacerlo Pero bueno Estoy aquí Con mi brother En facebook Que Hablando con él En privado Y Que más Le sigo editando Este blog Voy a hacer el domingo Básicamente He estado limpiando Este cuarto Siempre digo O sea Cuando yo estoy en casa Lo que trato de hacer Más Es eso mismo Limpiar Porque nunca estoy aquí Y No me gusta estar aquí Como le digo a mi hermana Y este ¿Me entiendes? Porque yo no sé cómo Estar en mi casa Y eso Me aburro Entonces Entonces hacemos Hago otras cosas Este Y ese es mi brother En el face Coming ratchet Si escucho el oído Por ahí No es tarde En venir El Irving Tony Yo le digo Irving Tony Irving Allá mismo Sale por ahí Él con el Hola chicas Y ando Sin maquillaje Con el pelo Todavía Ah Y cuando ella vino Tenía la La puerta Esto Seguro La La cosita Esa ¿Verdad? Y entonces Ella pensó que estaba Yo grabando Porque yo estaba En la ducha Estaba bañándome Y estaba cantando Y ella pensó que Que yo estaba grabando Un video Y este Y Ajá So Ya Yes Se me está casando la mano De tanto correr Esta cámara Es como que Está incómodo Solo veo por ahí Bye Ah Y olvidé Mencionar la parte O sea Que los pericos Por aquí y por allá Pero gracias a Dios Mi hermana me ayudó A poner todo eso En su sitio otra vez Es que Horrible chica Horrible Este domingo Ah Y traigo el pelo Mojado Este Tienen que verlo precioso Este gorro Me voy a poner este gorro Y ando así que incómoda Nada fashion Es como que Quiero empezar a ser Una persona normal Siento que Soy una normal Siento que No sé Yo soy una persona Bien sencilla Este Sí Me gusta andar cool A la moda Y ese y el otro Pero hay días que yo De verdad Ese es mi hermano No mentiras Acabo de morir Esta jodienda La necesito Hay días que yo La me siento como que Quiero ser normal No quiero traer Tantas porquerías Encima Que collares Algo Se ha sentido así Que quieres andar Como que bien Simple y sencilla Sencilla Saludos a los de Argentina Ok bye Ah y eso que ven ahí Es basura Yo uso estas bolsas Plásticas Porque como les digo Estoy limpiando Las utilizo Para colgar Basura Así que Eso es basura Es una bolsa De salga Que tiene basura Porque yo sé Que en el último clip Lo acaban de ver Así que por si acaso Jessica ¿Qué te haces con esa bolsa Ahí Este Tu cuarto Es basura Es basura Es basura Ok Senorita Birdie How are you feeling today Giovanni How are you You doing alright You alright Ok so this is Galaxy Aquí ella se llama Giovanni Y por allá el Giovanni Panchito Giovanni Panchito You alright Let's go say Hi to your uncle Sick Freaking cat Hi bro It looks It looks Amaze While it's on cam So Chicas No traigo nada De make up Chicas Estoy soltero Estoy bien feo Tu eres feo Horrible It's Demasiada Guapo Osea Hello Anyways You are Your attitude sometimes It's like To die far Like Omje Thanks sister You're so kind Anyways We should go We should go get some popcorn Entonces So Did your friend get scared last night Que le hicimos una broma A su No He really did not get scared Anyway So Yo no traigo makeup En la cara Pero Mi gorro si Tu gorro si Get it It's a big cat Yeah And it's a double On the other side Watch On the other side It's a devil It's a double side It's a double sided hat Ok Bye Say bye girls Bye girls Oh You're telling me to say bye girls Ok I'm sorry Bye girls Bye girls Bye girls Ok Bye girls Bye girls No estaba pensado Planeado venir No tenía planeado venir Aquí pero Con esta cara De Tanto But my brother is like Why you care Estamos con el más Con el más feo Pero eso está borroso No ya Ya se le lo Estoy viendo ¿Cómo que se llama? French vanilla French vanilla Un cafecito Un cafecito Un cafecito Y Chega en mi plausita Cerro boquillaje Un gasante Super O sea Estamos en Yorinko En Yorinko En ese No Cojo Estamos en el Cojo Oh Yo Cojo Este restaurante se llama Este restaurante Muy carísimo ¿Sabes cuál es? Dice que muy carísimo Ya te sabes Y esta Esto está lleno Esto está que Uy Chequen esto Explota Esto está explota Está demasiada gente Aquí ¿Sabes? Eso es muy bueno La crema No En el top Es lo que ella dice ¡Ejo! Bueno pues Vamos a comer Esta ricuda Pancakes Omelette Y este es el mío Gordura full Gordura full Happy face Yo quiero probar Este es el 2, ¿verdad? Sí, gracias En realidad Lo ponen en tu pie Oh ¿Qué? Porque soy especial Hola Bueno Voy a terminar el vlog aquí Con el bro Ok Ok Do a funky face Do a funky face Ok, bye Buenas noches Buenas noches Muah Buenas 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 No se acaba el vlog aquí Porque Necesito desodorante Estoy bien Para nada Comí demasiado Pero es por desodorante Aquí está El más chiquito Yo en realidad Lo amo Ay, 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 ay No Gente viendo el vlog Ya Que la chica Todo el mundo Usa mi desodorante Este El más chiquito Y no tienen el grande So Se jodió de Jessica Calle Esa la boca Oh Aquí estaba Yo no quiero Tupac Yo no quiero Tupac Cállate Bitch face I don't want The roll on either No I'm not going to Take your head Eh, nos vamos Le gusta mi Mi gorro Tiene doble Doble lado En maricón Vámonos Ahora pa' ver El más joven Bien apretado Jóndole Mueve ese tracero Oh, you know La nueva movie De los ninjas Is coming out Ok, voy a terminar Este vlog aquí Para subirlo hoy mismo Las quiero un montón Besotes por todo el mundo El más joven